El mundo de los videojuegos está plagado de misterios sin resolver. Algunos sobre personajes, otros sobre historias, otros sobre texturas, niveles secretos, juegos que nunca llegaron a existir. Algunos no llegarán a solucionarse nunca, pero otros, como ya hemos visto en este canal, terminan recibiendo algo de luz después de muchos años, cuando, por fin, alguien ve las piezas con el enfoque adecuado. Hoy es uno de esos días, y es que desde el lanzamiento de Undertale en 2015, todo internet ha especulado sobre todas y cada una de las facetas de uno de sus personajes más misteriosos, Sans, pero sobre todo, sobre su verdadera identidad. ¿Quién es realmente este esqueleto? ¿Un humano con máscara? ¿Gaster? ¿Ness? ¿El Rich MC? La comunidad pensaba que nunca lo sabríamos, pero hoy os voy a desvelar este gran misterio. Y es que la identidad secreta de Sans, en realidad es... Acromo. Sé que estaréis muy sorprendidos por esta revelación, pero las pruebas han estado ahí siempre. Simplemente la gente ha sido demasiado cobarde para aceptarlas. No es ya que Espada y Escudo hayan demostrado la evidente relación entre Toby Fox y Nintendo, o más especialmente con Game Freak, sino que las similitudes son más que palpables. 1. Ambos son científicos. 2. El diseño de ambos personajes es similar, con los colores blanco, azul y negro como predominantes. 3. Acromo significa sin color, y Sans en francés significa sin. 4. Ambos tienen un detalle azul que les sale del ojo, demasiado distintivo para ser casualidad. 5. Los dos científicos son conocedores del viaje interdimensional. 6. Ambos sonríen, pero en realidad están muertos por dentro. 7. En sus respectivos juegos, ambos se enfrentan al jugador sin ser realmente los malos malosos. 8. Construyen máquinas que se rompen. 9. A ambos les mola el frío, como podemos ver con Kyurem y Snowdin. 9. Como veis, similitudes para relacionarlos hay a raudales, y con esto queda más que clara su relación. 10. Pero, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cuál es la historia para que Acromo terminase convirtiéndose en un esqueleto? 10. Pues estáis de suerte, porque como algunos ya habéis deducido, Tobias Zorro es un amigo mío muy cercano, y, a través de un comunicado de ladridos, me ha contado toda la verdad. La historia real del pasado de Sans. Desde la región de Teselia, Acromo ha contemplado cómo el profesor Oak ha tomado el control sobre la región de Kanto al completo gracias a su última creación, un robot llamado Red, siglas de Robot Entrenador Definitivo. Queriendo salvar al mundo de otros posibles niños entrenadores robóticos que comenzaban a surgir por todas las regiones como una imitación del plan de Oak, Acromo comienza a investigar sobre la relación entre el poder de un entrenador y sus Pokémon, lo que recordaréis que era la batería de Redminator. En su viaje por las distintas regiones, como nos dice un NPC de Kalos, Acromo descubre la energía intrínseca de los Pokémon y la obra magna de Azeta. Descubrió la energía infinita, la llave hacia todo lo que siempre había deseado. Pero con lo que no contaba era que sus estudios le llevarían a otro descubrimiento mucho pero que mucho más importante, el viaje dimensional. Con sus Acromáquinas y su nuevo dominio sobre la misma esencia del mundo Pokémon, Acromo desarrolla en Alola las Acromáquinas de la Necroluna, el Necrosol y los dispositivos de viaje interdimensional, que empieza probando con los integrantes del Team Rainbow Rocket para asegurarse de que realmente puede devolverlos a su dimensión original. Tras comprobar el rotundo éxito de su dispositivo, Acromo decide realizar la prueba final y definitiva del viaje transdimensional. Probarlo consigo mismo. Si es un éxito, podrá utilizar su nuevo poder para desterrar a todos los niños robóticos a otra dimensión y, de esta manera, salvar al planeta de la influencia de los malvados profesores Pokémon que habían seguido los pasos de Oak y su Redminator. Con este objetivo en mente, construye una máquina más grande, similar a la cámara que había usado Bill Encanto para convertirse en Pokémon. Bill era un tremendo furro, sí, pero su furrismo le había llevado a controlar la esencia. Una vez la máquina está completa, Acromo se da cuenta de algo terrible. Y es que, si quiere viajar él junto a la máquina para poder regresar, va a necesitar mucha más energía directa de la que le puede brindar la red de almacenamiento de los Pokémon en el PC. Tendrá que sacrificar a su propio equipo Pokémon para obtener dicha energía. Magneton, Rotom, Vigillem, Magnezone, Klinklang, su querido Metagross. Todos convertidos en piedra. Todo esto lo hace por el bien del mundo y por la ciencia. Es algo mucho más grande que él y sus Pokémon. Es por el bien de la humanidad y del progreso. Una vez la máquina se ha cargado por completo, Acromo la activa y comienza el viaje interdimensional. Pero... algo no va bien. Un fusible explota en plena transmisión de energía dimensional, cuando todo estaba ya demasiado avanzado para frenar el proceso. Acromo intenta arreglarlo en pleno vórtice dimensional, pero una llamarada azul de esencia le envuelve, derritiendo su piel e incrustando su mechón azul en su ojo. Todo se vuelve negro. La oscuridad a su alrededor crece. Comienza a distinguir una sombra que le sonríe mientras se le cae la piel. Parece que algo ha despertado desde la sombra de las dimensiones. Pero antes de poder entender qué está pasando, Acromo se desmaya. No sabe cuánto tiempo ha pasado tirado en el suelo, pero de repente empieza a sentir algo. Frío. Frío. Mucho frío que le recorre todo el cuerpo. Se despierta tirado en la nieve, con la máquina dimensional reventada a su lado, y una voz que le habla. ¡Ey colega! ¿Estás bien? ¿Qué? Hay una persona largada a su lado intentando ayudarle, pero no puede distinguirlo bien. Está todo demasiado borroso. ¡Espera! ¿Es un... esqueleto? ¡Pareces muy cansado! Mejor te llevo a mi casa y luego volvemos a hacer más ángeles en la nieve si quieres. ¿Pero qué? ¿Qué es esta cosa? ¡Este monstruo! ¡No parece un Pokémon! ¿En qué mundo ha terminado Acromo? Es entonces cuando se mira la mano y solamente ve... huesos. Tras recuperarse de sus heridas y ver que el fuego del viaje dimensional le ha dejado en los huesos... literalmente. Descubre que ha llegado a una dimensión poblada de unas extrañas criaturas. Concretamente a un pueblo al que los habitantes llaman Snowdin. Estas extrañas criaturas parecen tener poderes en mayor o menor medida. Pero al no ser Pokémon, a Acromo le resulta imposible reparar la máquina, utilizar su energía y volver a Teselia. Y bueno, aunque lo consiguiese, no cree que pudiese regresar a casa con ese aspecto. Mientras pensaba en cómo se iba a adaptar a vivir de ahora en adelante en este universo tan extraño, sin Pokémon y como un esqueleto... De repente... alguien llama a la puerta. Y hasta aquí esta segunda inocentada por el quinto aniversario de Red es un robot. Que esta teoría de Acromo Sans se nos ocurrió más o menos en un directo en Twitch. Que fuimos diciendo chorradas, así que... ahí la tenéis. Espero que os haya divertido al menos. Y yo qué sé, que si se vuelve a viralizar porque la gente se la cree, pues... pues yo qué sé. Más insultos para mí, supongo. Y nada, como este vídeo es un poquito menos... Formal, entre comillas, y menos serio, pues quería aprovechar para al final deciros, pues... Unas breves palabras sobre el año. Y es que este 2020 ha sido... ha sido... para mí al menos ha sido diferente. No necesariamente malo, pero ha sido muy diferente. Hemos hecho muchas cosas. Hemos participado en un evento benéfico. He participado en la Creators' Cup. He subido el vídeo de Ratchet & Clank de 3 horas. No sé, he hecho el proyecto Arceus. He hecho cosas en Youtube que me han gustado. Y aunque es verdad que... Bueno, en Youtube no ha ido tan bien como a lo mejor podría esperar. Bueno, fuera de Youtube he hecho bastantes cosas también. Para quien no lo sepa, he terminado la carrera informática. Con un TFC con bastante buena nota. Y ahora estoy estudiando un Máster de Desarrollo de Videojuegos. Así que estoy bastante contento porque es lo que quería hacer. Y bueno, si estos eventos que he hecho tanto dentro de Youtube como fuera de Youtube, gran culpa la tenéis vosotros y este canal. Así que puedo decir con orgullo que todo esto me ha influido de manera muy positiva. Que estoy muy contento. Que este 2020 evidentemente podría haber sido mucho mejor. Pero bueno, dentro de mis posibilidades creo que ha ido bastante bien. Espero que a vosotros también os haya ido diferente para bien. Y a los que no, pues mucho ánimo. Y espero que 2021 sea muchísimo mejor para todos. En absolutamente todos los sentidos. Y poco más. Tampoco quería enrollarme mucho. Que muchas gracias por haberme acompañado todo este año. Y los que lleváis ya los 6 años del canal. Corazón enorme para vosotros. Muchísimas gracias. Quedan muchas cosas para 2021. Quiero subir más cosas de Ratchet y Clank. Que habrá que aprovechar el lanzamiento Rift Apart. Que ganas. Que ganas. También tengo cosas de Jack and Daxter. Tengo cosas de Undertale y de Deltarune. Tengo cosas de Pokémon. Contenido hay. Contenido hay. Seguiré con el Master de Desarrollo de Videojuegos. Pero tiempo tendré para estas cosas. Así que espero eso. Que 2021 sea mucho mejor para todos. Para ti que estás viendo esto. Como para mí. Como para todo el mundo. Que haya. Salud. Esperemos. A ver si todo se soluciona un poco. Y. Y nada más. Que muchas gracias de verdad por acompañarme en esto. Porque. No sé. Está muy guay. Está muy guay. Para que mentís. Así que. Bueno. Esto de. Hablar a la cámara. Creo que se nota que no se me da muy bien. Pero bueno. De verdad. Muchísimas gracias. Y. Hoy más que nunca. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que tengáis un buen año. La Navidad ya ha pasado. Pero bueno. Feliz Navidad. Y. Próspero 2021. Nos vemos. En el próximo. 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 CC por Antarctica Films Argentina